Colegio María Auxiliadora, tema El Vaporón, autor Wolfgang Romero y Leandro Zuleta, género Gaita. Colegio María Auxiliadora, tema El Vaporón, autor Wolfgang Romero y Leandro Zuleta, género Gaita. Colegio María Auxiliadora, tema El Vaporón, autor Wolfgang Romero y Leandro Zuleta, género Gaita. Colegio María Auxiliadora, tema El Vaporón, autor Wolfgang Romero y Leandro Zuleta, género Gaita.